Miren nada más el día de hoy, como dicen por ahí, uno está de manteles largos, porque para que lo vengan a visitar estas grandes personalidades, bueno, mi querido chef, Iván Millán, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Bravo! Un gran amigo, un gran, gran repostero que acaba de lanzar su maravilloso libro que se llama Postres Casi Sin Azúcar, que me encanta, me encanta el término porque realmente al final de cuentas todas las azúcares son azúcares. Sí, tenemos azúcares de alto aporte energético y de bajo aporte energético, entonces aquí la idea es tener algo que sea mucho más amigable para el organismo, ¿qué te parece? Me encanta el día, y el día de hoy voy a preparar unas galletas de chocolate casi casi sin azúcar para los chavitos, para los lunch, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿qué necesitamos corazón? Mira, vamos a empezar de este lado, a ver, parece que acrememos la mantequilla con un poco de azúcar de agave. ¿Azúcar de agave? A ver, cuéntame de tu azúcar de agave. Yo te decía, Manny, que hay edulcorantes de alto aporte energético y de bajo aporte energético. Ok. En este caso, la azúcar de agave es un edulcorante natural de bajo aporte energético. Muy bien. Uno de alto aporte energético es como el azúcar estándar, que nos aporta 4 kilocalorías por gramo, ¿no? 4 kilocalorías por gramo. Ajá. Estas generalmente no se van, los azúcares de bajo aporte energético generalmente no se van a sintetizar en el organismo, por lo tanto, nosotros no vamos a tener esas kilocalorías. Ok, perfecto. Entonces, vamos a poner aquí nuestra batidora con el mantequilla, vamos a cremarla. Ok. Y mientras vamos a ir agregando poco a poco. Me refiero, te paso, para que se limpiara tus mantequillas. Ah, ya, ya, ya. La mantequilla. Ahí está, ya. ¿La ves? Uno tiene que estar siempre pendiente del chef, porque a los chefs hay que tratarlos mucho más. Así es. Aquí está. Listo. Bueno, entonces, vamos a poner aquí nuestra, ya está la camarita, ahí está. ¿Qué es, chef? Es nuestra azúcar de agave, lo que les estoy explicando. Azúcar de agave. ¿Dónde la podemos conseguir? En el súper, en cualquier súper la pueden conseguir. Ajá. Aquí, mira, el azúcar de agave generalmente tiene un agente que le da volumen, ¿no? Ah, muy bien. Porque generalmente, bueno, si lo tuviéramos de estado natural, sería mucho más liviano y mucho más compacto este polvo. Ajá. A mí me encanta que huelen esos polvos dulces porque endulzan el hogar. Endulzan el hogar, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, y ahora, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a agregar un poquito de sabor. ¿Sabor? ¿Qué les parece? Vainilla. Vainillita. Vainillita me gusta. Un poquito de vainilla. Ahí está. Vale. Te voy rompiendo los huevos uno a uno. Échale uno a uno, ¿qué te parece? Dos huevitos. Aquí te voy a poner. Ahí los dejamos. Aquí, ajá. Ok. Y lo agregamos ahí. Lo agregamos. Un huevo. Uno. Y el siguiente huevo. Otro huevo. Recetas. Mira, es como un cascarón. Ay, no, hay que quitárselo. Exacto. Porque nadie quiere tomar una. Por eso es importante hacerlo uno por uno. Exactamente. Porque si los hubiéramos echado todos ahí. ¿Qué tal que? Después andan navegando ahí, ¿no? Exactamente. Yo siempre les digo eso a mis amas de casa maravillosas que tenemos. Que hagan todo de verdad como los grandes chefs lo están anunciando. De verdad. No, no, ya. Ya los pasamos con un huevito. No importa, no pasa nada. Están chiquitos los huevitos. Muy bien. ¿Vale? Entonces, los vamos a tener aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí vamos a despegar un poco del fondo. Ah, muy bien. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ahí está. Está despegando. Y vamos a agregar los polvos. En los polvos tenemos sal, un poco de polvo para hornear y harina. Entonces, si quieres, ayúdame a agregarlos poco a poco. Aquí te agrego el polvo de hornear. Polvo de hornear. Sal nada más ponemos una pizquita. Sabemos que la sal en los postres es un potenciador de sabor nada más. Exactamente. Y te voy a poner la harina con una cuchara. Vale, poco a poco se la vamos poniendo. De este lado tengo maní. A ver, corazón. Chocolate sin azúcar. Aquí ya lo piqué, ya lo trocé. Hicimos ya. Chocolate sin azúcar. ¿Dónde lo conseguimos? También se consigue en el súper. En el súper. Ya es muy fácil, Olga, conseguir estos tipos de chocos. Mira, pruébalo. ¿En verdad? ¿En verdad? A ver, mi niño. Yo sí lo pruebo. Pruébalo. Y dime qué te parece. Hay marcas, hay muchas marcas que lo venden, pero ya es de realmente muy sencillo. Qué rico. Tiene un perfil de sabor agradable y el retrogusto que te deja es deseable finalmente, ¿no? Así es. Así es. Qué bonito hablas, chef. Muchas gracias. Te expresas muy amigas. ¿Sabes qué pasa? Me encanta la idea de que estemos con un chef que realmente sabe lo que está haciendo y esté platicando, por ejemplo, de la importancia de las azúcares, por ejemplo, ¿no? Fíjate que a mí me... siempre que cocino y siempre que hago postres, yo digo, me voy a imaginar que se lo va a comer mi mamá. Por lo tanto, debe tener una calidad impresionante y un valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? No estoy restando sabor, no estoy restando calidad. Pues te vas a comer kilocalorías. En lugar de comerte un brownie de 500 calorías, cómete una de 350. Claro. En lugar de comerte una galleta que tenga un aporte kilocalórico importante, cómete una casi sin azúcar. Casi sin azúcar. Exactamente, me encanta. Miren, ya que está así, Manny, le vamos a poner las cispas de chocolate. Le vamos a agregar... ¿A qué temperatura voy precalentando mi horno? A 180 grados centígrados. 180 grados centígrados, que son 350 farejitas. 15 minutitos. Estas las guardamos para decorar. Ah, ok. Está lindres. Un poquito menos. Ok. Estas las guardamos para decorar. Ahí. ¿Vale? Listo. Entonces, ya que tenemos esa masita... Muy bien. ¿Vale? Vamos a ponerle... Vamos a dejar... Lo importante en esta masa es que la dejemos reposar, porque en todas las masas es importante cuando hacemos panadería hay que dejarla reposar para cortar la elasticidad. Claro. En este caso igual, la mantequilla va a volver a tomar forma. Ajá. Consistencia. Entonces, consistencia. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a dejar ya que este... Ya que tenga esta consistencia, o a lo mejor un poquitito más firme. Ajá. Porque acuérdense que ahí nos pasamos de un huevito. Ok. Pero no pasa nada. Vamos a ponerla sobre de un... Vamos, la vamos a envolver bien, la vamos a emplazar para evitar que... Vean, así queda la masita. Muy bien. Ah, ok. Nada más queda bien. Y hacemos bolitas. Vamos a hacer bolitas de 50 gramos. Y una vez que tengamos... Es que esta la necesitamos reposar. Vamos a dejarla aquí que repose y vamos a tener bolitas de 50 gramos. Una vez que tengamos las bolitas de 50 gramos, las vamos a meter en una charola antiadherente, que es lo que yo recomiendo. Ajá. Ajá. Y una vez que tengamos la charola antiadherente, la vamos a hornear. Ahornear. Como ya la hicimos con estas, durante 15 minutos. 15 minutos, ok. Es importante que chequemos la temperatura de nuestro horno, porque a veces mi horno en 15 minutos están perfectas y en el tuyo en 13 ya están. Exactamente. O un tip buenísimo es que cuando esté ligeramente dorada la orillita de las galletas, ya está casi... Exacto. Vean estas, por ejemplo, miren, la base está perfectamente dorada, ¿no? Y ahora, ¿qué es importante? Aquí no hay presencia de azúcar. El azúcar carameliza, tiene reacción hiloscópica, que es la capacidad que tiene de absorber la humedad del medio ambiente o del medio que la contiene, cristaliza, da viscosidad, es un conservador natural, bla, bla, bla. Entonces, aquí van a estar más bueritas. ¿Se dieron cuenta cómo doraron un poquito menos? Claro, claro. ¿Por qué? Porque no hay esa azúcar que carameliza, ¿vale? Exactamente, gente, de color dorado. Como siempre es un placer aprender de ti, Iván, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial sin antes darles las gracias, Jorge, perdón. Ahí van, perdón. Muchísimas gracias, corazón, es un placer estar contigo. La presentación del libro en Puebla es el próximo 15 de agosto en estas tiendas departamentales grandotas de color rosa. Ahí luego se ha sido. Y, ¿qué creen? Casi sin azúcar. Tenemos para el público de Cocinemos Juntos tres libros de postres casi sin azúcar del chef Iván Millán. Para llevarse un ejemplar, tienen que llamar en este momento al 51983092. Lo único que nos tiene que decir es el nombre de la receta y el nombre del chef del autor del libro. Vamos a ir a un corte.